Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestra top 4, las mejores duchas solares 2021. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la ducha solar Stain Bash 49010. Con esta ducha solar Stain Bash puede aprovechar sus largos días de sol para nadar o bañarse en su piscina sobre el suelo. Además el sol te permitirá calentar el agua a una temperatura excelente. Además cuenta con un gran depósito de 20 litros, este es un punto positivo porque va más allá de lo que ofrecen los dispositivos nivel de entrada en áreas de ventas. Así puedes estar sereno, su capacidad es suficiente para ofrecerte 10 duchas consecutivas. Esta ducha exterior tiene un buen diseño, esto le permite ofrecerte agua caliente que pueda llegar a los 60 grados centígrados, por lo tanto habrá que acoplarla con agua fría. Por supuesto, esta ducha para piscina también tiene un mezclador que te pone el agua a temperatura perfecta. Además incorpora un gran cabezal de ducha para ofrecerte una mejor distribución del agua. Como es habitual en Top 3, si haces obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces los que pueda hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la ducha solar Arevus 35 litros, 266 centímetros. Aquí tenemos una ducha de jardín de Arevus, que ha conseguido destacar entre la multitud para entrar en la carrera por las mejores duchas solares del momento. Además, esta ducha exterior está fabricada en material de PVC, resistente a los rayos UV y al desgaste del tiempo. Aquí todo ha sido pensado para brindarle un confort óptimo. Este particularmente es el caso de un termómetro, que muy práctico le ofrece la visibilidad en todo momento sobre el nivel de la temperatura del agua. Cuando este equipo está bien posicionado al sol, rápidamente alcanza los 60 grados centígrados. Además notamos la presencia de una válvula en la parte inferior. Esto le permite lavarse los pies, solo si no necesita tomar una ducha completa. Además, la instalación de este equipo es tan fácil que puede hacerlo usted mismo. Simplemente conéctelo a una manguera de jardín. En segundo lugar hemos seleccionado la ducha solar GF Garden Sunni Estilo Premium. En segunda posición, por ser la mejor ducha solar 2021, la Sunni Style Premium tiene una particularidad que satisface a gran número de usuarios. Además, su diseño moderno y sus nuevas cubiertas de colores hacen de esta ducha un equipamiento precioso y atractivo. Incorpore una batidora muy práctica que regula la temperatura del agua para ofrecerte los matices deseados. Así podrás relajarse al aire libre y tomar un agradable chorro de agua. De hecho, se adapta a cualquier ambiente al aire libre, el spa, la terraza, la autocaravana, etc. Se entrega con una práctica ducha de mano desmontable. Esto simplifica su uso para momentos aún más felices tanto para jóvenes como para mayores. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la ducha solar Advanced Elements. Aquí hay un modelo suficientemente compacto que se pliega y se guarda fácilmente en su bolsa de senderismo. Además, este accesorio está equipado con un sistema de absorción de energía que le permite calentar rápidamente una buena cantidad de agua. Además, hay un termómetro que a través de su indicador de temperatura muestra la temperatura exacta del agua contenida en la bolsa. En términos de relación calidad-precio, Advanced Elements se posiciona como la mejor ducha solar de nuestra lista. De hecho, es un modelo menos costoso del mercado que ofrece opciones que facilitan su uso. Además, es ideal para excursiones de senderismo o camping. Es fácil de montar y de desmontar. No es necesario tener una cabina de ducha. Además, gracias a sus opciones on y off, su válvula y su cabezal de ducha, podrás vivir una hermosa experiencia de ducha al aire libre. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.